Vamos a ver, lo que voy a hacer, una de las pruebas va a ser que tienen que descubrir un enigma y cuando tengan la respuesta pasar la prueba. Pero para que pase algo, pues se abre una puerta, se enciende el LED o algo, cuando lo metan bien se enciende el LED y se abre una puerta, ya veremos lo que hacemos. Nuevo documento, robot, el robot lo único que tiene que hacer, que ya lo hemos hecho es, lo hemos hecho ya, es el LED donde está. Esto lo hemos hecho ya. ¿Por qué? Porque es igual que el otro. Si lo que recibo de la placa, no, enviar no, si lo que he recibido es igual a, ¿cómo le llamo a esto? Entonces, encender, por ejemplo, pues entonces, encender el LED, me espero un poquito y lo apago. Esto es igual que el otro, ¿lo veis que es igual o no? Lo que cambia un poco es el programa de la aplicación, que es así. Nuevo documento, ahora en vez de activarlo, un botón lo tiene que activar, voy a poner dos botones. Voy a poner una entrada de texto para que las personas puedan escribir la respuesta al enigma y otro botón para enviarlo, ¿vale? Este se va a llamar. ¿Cómo se llama este? Botón conectar. Botón desconectar. Botón desconectar. Esto está igual, esto. Conectar. Desconectar. Este se va a llamar botón enviar. Y este se va a llamar T respuesta, por poner algo. Y ahora, cuando yo pulse el botón enviar, ah, bueno, tengo que poner también lo de conectar, ¿no? Cuando puse el botón conectar, ¿qué me falta? Siempre se me olvida. ¿Qué me falta? La placa. La placa. Menos más que hay gente aquí concentrada e inteligente. Ahora he puesto la placa. Y ahora. Conectar placa. Desconectar placa. ¡Uuuh! Y ahora, cuando le dé al botón enviar, tiene que ver. Eh, cuando le dé al botón desconectar. Ni, 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 ni. Te he equivocado, maestro. Ahora, sí. No, no. Sí, cuando le dé al botón enviar, sí. Ahora, ¿dónde está el igual? El igual está en lógica, ¿vale? Sí. Lo que hay en el texto, que le he llamado texto-respuesta, texto, igual a... ¿Cuál es la solución del enigma? ¿De qué color va el caballo blanco de Santiago? Blanco, blau. Pues sí, escribe blanco. Ejecutar. Enviar mensaje a la placa de Zoom Core. ¿Qué mensaje le tengo que enviar? ¿Qué mensaje le tengo que enviar? No, no, no. Encender. ¿Vale? Uy, uy. Entonces, se supone que tiene que funcionar así. Yo os digo que igual, siendo un LED, que puede activar un mecanismo que le tire un cubo de agua encima. ¿Vale? Sí, se equivocan porque no hace eso. Claro. Es una idea, es una idea. Yo sé lo que yo pienso. Bueno, y quien dice agua, dice cualquier otra cosa. ¿Vale? Slime. Shh. Venga, lo voy a subir. Está subido. Vale. Y ahora. No va a dar tiempo, pero bueno, lo intentáis y ahora recogemos. Y si no, ya lo tenemos el próximo día. Pero el próximo día lo que vamos a hacer es que cada trío va a hacer una prueba. Distinta. Yo voy a tener los vídeos preparados ya para que los veáis y la podáis hacer. Para que sea llegar allí donde vayamos. Y decir, oye, estas son las pruebas. Mirad. Si yo escribo patata y le doy enviar no pasa nada. Pero si escribo blanco. Blanco. Nada, que no me salen mayúsculas. Y lo puedes poner con un coma también que complique, ¿no? Sí. No funciona. ¿Por qué? Y a lo mejor hay algún espacio. No, está bien. Entonces, si es un bug. Pon una letra. Es un bug del juego. Pon una letra en esta. ¿Cómo? Pon una letra en lo de la silla. No. ¿Esto está bien escrito? Sí. Lo voy a comprobar. Y el led está bien conectado. Sí. Sí. Todo está bien. ¿Cuál es el problema? Tú eres el problema, maestro. ¿Por qué no se encendió antes? No lo sé. ¿Vale? No me preguntéis. Pero ahora sí se enciende. ¿Hala? ¿Qué?